El asunto es tan grave y es tan serio que no lo han querido reconocer las autoridades que esta macroeconomía estable y este crecimiento que se dice que hay en base a préstamos la macroeconomía y la estabilidad está en peligro porque uno de los renglones más fuertes que tiene la economía dominicana para generar divisas extranjeras para poder cubrir un poco el desbalance comercial que hay es el turismo y casos que se den aquí o que vengan y estén aquí en nuestro territorio inmediatamente va a afectar la industria del turismo va a afectar los vuelos chatter va a afectar los cruceros va a afectar la llegada de turistas a nuestras tierras a nuestras playas y eso pondría en riesgo la frágil estabilidad macroeconómica que nosotros tenemos como nación basada en préstamos bien el tema que quiero tratar con ustedes es el tema que está al rojo vivo desde ayer es el tema del plan social yo trabajé en el plan social dos años en los primeros dos años del presidente Hipólito Mejía yo trabajé en el plan social fui director regional fui encargado de despacho a nivel nacional en un momento y lamentablemente cada vez que veo una fundita pienso en esas personas pobres en esas personas necesitadas que necesitan tal vez una comida pero también pienso en que eso no le va a solucionar el problema en mi experiencia entendí que es una política errada no deja de ser politiquera clientelal por el momento en que se hace si nosotros generamos empleo de calidad con seriedad que tenemos la capacidad para hacerlo si nosotros educamos a nuestros niños a nuestros jóvenes con calidad porque tenemos también las condiciones para eso tal vez no sea necesario hacer esto de esta manera y ya teniendo los mecanismos de las tarjetas solidaridad ya teniendo los mecanismos de saber también la parte más humilde donde están y cuáles son con un simple hecho de usted aumentarle en la tarjeta la ración alimenticia ya se podría solucionar no pero hay que hacer estos planes precisamente una semana antes de las elecciones para causar un impacto en favor de los electores y ponen a los candidatos del gobierno a distribuir estas raciones y esta ayuda pero lo grave del caso es que incluyan electrodomésticos como aire acondicionados dentro de las necesidades de familias supuestamente pobres también es grave que se incluyan mil millones de pesos para un operativo masivo unas semanas antes violando la ley electoral 1519 el artículo 196 el párrafo 4 lo expresa explícito ahora tener a una directora del plan social hablando que hay que atacar a periodistas directamente yo quiero que producción me ponga el audio donde está Iris Guava hablando que hay que atacar a periodistas y ella da nombres ella da nombre da nombre eso es periodistas que son lo importante no es que escriban aquí lo importante es que escriban afuera que chequen todas las redes en todos los lados chequen donde los hacedores de noticias por ejemplo busquen a Uchilor a Altagracia a Salazar a Orlando Jorge Mera busquenlo y caiganle encima que ese es un estúpido aprovechando y que un artículo que no es busquen busquen esa gente contacten a esa gente en las redes ustedes lo buscan y y respóndanle y y el tema es ustedes pueden poner a gente que diga o sea que los pobres se van a joder en en las elecciones porque hay elecciones ya los pobres no pueden ir a pedir nada al plan social esos temas sí y también resaltar que la oposición no les interesan los planes sociales que ellos quieren cerrar los planes sociales que no solamente en esta ocasión sino siempre ellos son reincidentes en ir en contra de los planes sociales porque ellos entienden que eso es clientelismo para escuchar cosas yo me imagino a esa señora el profesor en unas aulas en unas aulas dando instrucciones políticas a un grupo de seguidores en el whatsapp de ellos ellos estaban eh defendiéndose y ella dice no es por aquí ustedes tienen que hacerlo hacia afuera busquen al periodista huchilora a altagracia salazar a orlando ese estúpido que cogió esto hizo así díganle por ahí y también dice y da las instrucciones como hacerlo simplemente señores eso es algo aberrante eso es algo repudiable es algo bajo y demuestra la falta de argumento que tiene iris guava sobre el caso ella es una más de la soberbia que presentan los funcionarios del PLD porque se creen dioses se creen intocables están llenos de orgullo y tienen esa soberbia que no se puede hablar nada en contra de ello el abuso del poder es la parte que más lo caracteriza iris guava es otra acuérdense de camacho también y así sucesivamente hay muchísimos ejemplos iris parece estar por encima de la ley parece estar por encima de la constitución y otra partecita que sacamos de esto es la lentitud del director de la junta central electoral la lentitud de castaño guzmán la flojedad como trata el caso la pasividad como trata el caso abrumadoramente cogiendo todos los barrios del país todos los callejones del país y en algunos casos entregándole la fundita y 500 pesos también en otros intercambiándolo por cédulas también eso es simplemente aberrante eso es simplemente un descaro y aprovechando la pobreza que ellos dicen que no hay pobre fíjense la contradicción dicen que aquí en República Dominicana no hay pobre que ellos lo quitaron sin embargo ahora sí ahora sí hay pobre ahora sí hay necesidades ahora sí hay que atenderlo y resalto que el PRM no está en contra de los planes sociales no 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 lo que nosotros queremos como PRM es que se cumpla la ley 40 días antes a las elecciones municipales no se pueden estar haciendo estas cosas y 60 días antes a las elecciones presidenciales tampoco y los planes sociales normales que establece el plan social ok pero cuando sale fuera de lo normal y se va a actividades extraordinarias con un sentido específico de influir en las votaciones venideras ahí hay violación a la ley y hay también alevosía ahí hay un aprovechamiento inmediato de los recursos del Estado y desde aquí dije la primera vez que esos recursos bien podían haberse utilizado en estos momentos para prepararnos contra la investida del coronavirus de una manera u otra en este mundo globalizado con una frontera de 385 kilómetros y unos puertos como nosotros tenemos y unos aeropuertos que todavía no tienen los equipos necesarios y en las cantidades necesarias para identificar cualquier caso que vengan en uno de esos lugares nosotros no estamos exentos de que también en nuestro país mañana pueda surgir la nefasta noticia de que ya tenemos coronavirus en nuestro territorio y nos va a hacer falta preparativos medicamentos orientación a la población que no se está dando que en eso es que debieran de estar orientando a la población educando a la población y no tomando los recursos del Estado para hacer política clientelar y prestarse a bajezas para llamar a través de un audio a atacar periodistas que son personas ejemplares en nuestro país deberían cancelarla creo que hoy antes del mediodía ya el presidente debería estar firmando el decreto de de institución de Iris Guava por el hecho del audio mira pone en riesgo toda la vida política del propio presidente claro inmediatamente de la estructura del presidente por eso que yo siempre he dicho que tienen reacciones torpes desde el Estado son tan torpes que reaccionan de esta forma y no compiten en buena ley y no se abstienen y dejan ver el refajo es allí donde entonces la sociedad tiene que comparar y dar muestra de ser vigilante precisamente veía yo en las redes sociales que alguien dijo lo estamos vigilando digo claro ¿por qué? porque la sociedad en principio por constitución y por ley viene haciendo el rol de fiscalizador se supone que usted nace con todo dotado de un libre alberdrío que solamente es regulado por la sociedad por la ley y cuando usted asume el reto de votar vote vote pero vote con conciencia pero cuando tiene que darle el castigo denle el castigo bien Luis Antigua este animal que se le dio el pangolín que es el nombre común déjame ver el pangolín ah ya los científicos chinos ya han identificado que es el eslabón clave en la transmisión del coronavirus el pangolín y que es un ave no 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 es rastrero no no es un animalito bien acorazado como se ve ahí Luis Antigua a través de Whatsapp nos dice que eso eso nos salva el PLD que el coronavirus le tiene miedo y no se atreve a entrar al país este Luis Antigua no es fácil saludo para para él es decir que posiblemente este animalito sufre de un ataque agudo de respiración y puede hacer que sea resistente vamos a la pausa señores cuando regresemos más contenido aquí en de mañana de mañana ¡Gracias!